El Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación te estaremos hablando sobre quien está considerado como el mejor tercera base de grandes ligas y uno de los agentes libre más cotizado de este año Nos referimos a Nolan Arenado y a George Springer Este último que pasó 7 temporadas en los Astros de Houston y demostró su calibre al ser llamado a 3 juegos de estrella ganar 2 bates de plata y ser uno de los mejores jugadores cuando se trata de playoff y ahora irá en busca de un contrato multianual Entre los equipos que Springer podría llegar están los Mets tras el nuevo dueño querer reestructurar y la pérdida del bate de Cano También los medios blancos de Chicago serían un destino para el jardinero luego de que Mazara no cumpla con las expectativas así como los nacionales de Washington Pero un equipo que haría bien la estrella de 31 años son los medios rojas de Boston luego de que su jardinero central Jackie Bradley se fuera a la agencia libre y después de tener una baja ofensiva en la temporada pasada donde ni siquiera llegaron a la post temporada Otro jugador que podría emprender nuevos horizontes es la superestrella Nolan Arenado quien desde la temporada pasada había manifestado que quiere un cambio de equipo hacia uno más competitivo Arenado ha mantenido diferencias con la gerencia desde hace un par de campañas y hay fuertes rumores que indiquen que pueden llegar a los actuales campeones de MLB Rumores que surgieron luego de que el exgerente general de MLB Jim Bowden declarara el pasado viernes que los Rockies podrían cambiarlo antes de la navidad y que el equipo que podría llegar son los Ángeles Dodgers Bowden en una entrevista con MLB Network Radio dijo que habló con los Dodgers y están obsesionados en tener un bate dietro preferiblemente un tercera base y han estado en contacto con Jeff Bridges gerente general de los Rockies Con esta adquisición los Dodgers mantendrían su nómina como la más alta desplazando a las de los Yankees de New York pero no solo aumentaría su nómina también lo haría su Power Rank le ha animado a llegar a la tercera base del equipo ya que tanto en la defensa como en la ofensiva es espectacular y ese line-up de los Ángeles se convertiría quizás en el más temido de MLB ¿qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y dar like yo soy Marvin Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!